te están abrazando, Remu yo te están abrazando, pero ese te está diciendo, ¿y cuándo, cuándo, cuándo lo botan en este para quedarme yo? Ya comienza a recuperarme y ahí yo sabía que la pelea era, era, bueno, honesta, porque nadie te iba a dar algo solo, era honesta, buena, mi mente era muy sana, muy sana, pero sí me gustaba divertirme y el ambiente mío, le gustaba mucho a ellos también, yo soy muy amiguero, muy cochinoso del mundo, me mato de risa, si soy feo, se supone que hay más feo que yo, si soy enano, hay más enano que yo, nunca soy el último, nunca soy el último, viví en Lolo, me mandaron a Lolo, viví en Lolo, ahí es donde vivía con espuma, ¿cártate con espuma? Por eso, a ver, cuéntame alguna anécdota de espuma, carajo, ahí vivíamos, penaban, había fantasmas ahí en Lolo, el puma apagaba la luz para que, ¿cómo se llama? para que la pena o el fantasma se vaya, y el fantasma la prendía para no ver la cara del puma, el fantasma tenía miedo de la cara del puma, que prendía la luz para que el puma no se lo lleve, no se lo lleve, muchas anécdotas, las concentraciones que teníamos, teníamos nosotros, ahí en Lolo, jugábamos, Casino, Uchumbo Yáñez, Chucho Torrealba, los hombres, nunca he visto una baraja de cartas que tenga ocho haces, hay más que cuatro haces siempre, se tiraba la plata, ya no, ya no. Gracias.